Buenas tardes amigos cablevidentes de todo el país, especialmente de nuestra villa heroica, la moca querida. Aquí estamos nueva vez en esta excepción de los jueves, en esta butaca 3, la más importante, la más fructífera, la más cultural, la más vista de Mariano García hacia ustedes, cablevidentes. Esta sesión que le corresponde al taller Triple Llama de Moca, siempre con ustedes, Pedro Valles, que va a compartir junto a Luis Alfredo Jiménez, el secretario del taller Triple Llama, Winton, y nuestro decimero, cariñosamente le dicen Leo, fue el miembro que en la pasada sesión declamó una décima, amor de tercera mesa, de segunda mesa. Yo espero que hoy venga con una titulada amor de tercera mesa. Quiero recordarles que el taller es una organización de jóvenes dirigida por un coordinador, por un director, y esos jóvenes tienen todos afición a la lectura, leen constantemente y escriben, y tienen el hábito de leer constantemente, el hábito de la lectura. Quiero también recordarles que también el taller se reúne, hace reuniones, se analizan obras, se comentan libros, y este sábado a las 3 de la tarde, en la residencia del director del taller, quien les habla, Pedro Valles, se va a realizar la reunión correspondiente a esta semana en curso, repito, a las 3, en la residencia de Pedro Valles, eso es, en el barrio Los Maestros, edificio 11 frente al parque, el edificio que queda pegado a la cancha, para más informarle. Quiero también decirles a los cablevidentes, aquellos que jueves tras jueves nos siguen, nos oyen, sintonizan este programa que ya está fuera de la imprenta el décimo libro de poesía de quien os les habla. Ese libro se titula El color de la eternidad y quiero que ustedes observen la portada ese poemario ya va a estar circulando en todo el país el 27, sábado 27, la dirección provincial de cultura lo presentará en el Teatro Don Bosco, el sábado 20 se presentará en La Vega y así sucesivamente se estará presentando en las diferentes provincias San Francisco de Macorís, en Santiago y en otras y en otras más. El color de la eternidad es un poemario que consta de 33 poemas en prosa y de antemano quiero darles las gracias a los empresarios, a las personas amigas, profesionales, comerciantes que acostumbran cooperar, solidarizarse con mi trabajo creativo, con mi trabajo de escribir, de leer, de promover el arte, la poesía, la lectura. A esos empresarios, a esos comerciantes, a esas empresas y a esas personas amigas, profesionales, también de antemano quiero darles las gracias igualmente a un mocano ilustre, a Florencio Manuel Tejada que es el propietario de la imprenta donde fue impreso el color de la eternidad, también darle las gracias por el esmero, por el cuidado de el libro, que puso en el libro, por el cuidado que tuvo en la impresión, en la diagramación, con la colaboración de un servidor que tuvo el cuidado del estilo y al secretario del taller triple llama Winston Paulino que fue y lo es la persona que se encarga de la promoción y que estuvo bajo el cuidado de la impresión observando acompañando acompañando a Agustín la persona que tiene Florencio en su imprenta que es una persona amable capaz es un artista de la impresión quiere decir que me siento contento porque le he dado al país a mi moca otro poemario y ojalá que Dios me siga permitiendo seguir escribiendo para así aportar algo a la fértil tradición literaria de nuestra moca y esto es positivo es algo encomiable y yo quiero transmitirle ese estímulo ese esfuerzo esos ideales a los jóvenes a los que están acá que me acompañan miembros del taller y de los demás grupos literarios que pueden existir en esta ciudad para que se entusiasmen en la lectura en la escritura porque al fin y al cabo es un trabajo para la eternidad para la posteridad quiero ahora darle la oportunidad a Luis Alfredo que tiene unas cuantas inquietudes buenas antes antes que nada buenas tardes yo quería felicitarlo por su libro Pedro yo tuve la oportunidad de escuchar algunos de ellos por voz de usted propia y de verdad que es el color de la eternidad que tenemos ahí en esos versos yo tuve una confrontación un debate con un joven y lo he tenido siempre desde que estoy aquí con respecto a que es poesía que yo le encuentro a esto que es literatura y desde entonces que yo he comenzado a notar las preguntas y la traigo aquí igual que mis compañeros y son inquietudes que la gente tiene que los jóvenes tienen igual que yo y yo tengo dos preguntas aquí y yo quisiera Pedro que te me la contestara la primera es ¿cuál es la función de la literatura? ¿cuál es su función? es una pregunta que ha surgido por mucho tiempo las personas comunes del pueblo se preguntan ¿para qué sirve la literatura? porque muchas personas toman a mano un libro de poesía una novela un cuento y en realidad quisieran saber ¿para qué sirve un poema? ¿para qué sirve un cuento? ¿para qué sirve una novela? y de entrada yo quiero decir algo parafraseando a Octavio Paz que es uno de los teóricos de la literatura y uno de los intelectuales más grandes que ha dado Latinoamérica él dice que toda sociedad es el producto de la fundación de un idioma de una lengua porque se puede creer que un país una nación no es fundada por una lengua la fundación de una nación de un estado es el producto de la fundación de una lengua de la entronización de una lengua de un idioma entonces Octavio Paz expresa que un pueblo una nación muere por anemia espiritual muere espiritualmente si no tiene una tradición artística si no tiene una tradición literaria si no tiene poesía porque todo pueblo toda nación necesita la parte espiritual la parte artística porque es la que hace posible que el sujeto se vierta se exprese que su interioridad hable vibre se asombre de ahí de ahí que la función que tiene la literatura es despertar esa interioridad dormida que tienen los sujetos cuando no acuden a un producto que lo asombre a un producto que lo desnude interiormente de ahí que todas esas aprensiones todos esos sentimientos todas esas emociones que se reúnen en la interioridad del ser humano tiene un escape tiene una salida tiene un procesamiento positivo cuando el sujeto cuando la persona lee un poema cuando la persona lee un cuento cuando la persona lee una novela inmediatamente usted lee un cuento usted lee una novela o usted lee un poema es otra persona se transfigura su espíritu se enaltece su alma se embellece en sus ideales más de lo de lo que están y surge entonces una nueva sensibilidad todo gran letor o todo letor de arte gustador del arte no tan solo puede ser literatura pero en este caso nos concierne la literatura todo el que lee es una persona sensible se diferencia de aquel o de aquellos que no leen que se dejan atrapar por la rutina o la inmediatez de ahí de ahí amigo luis la función que tiene la literatura es despertar ese otro yo que tiene el sujeto para que sea más reflexivo más sensible para que se sintonice más con su interioridad y con la interioridad colectiva de su sociedad siente que su espíritu su conciencia se ensancha y así tiene una mejor comprensión de la realidad o de las realidades del mundo de los símbolos y signos de estos tiempos comprende más la situación que le aqueja que le envuelve al comprenderla mejor entonces la aborda la enjuicia la reflexiona y le saca el partido mejor para su provecho y para el provecho colectivo de la sociedad de ahí que no hay otra función que pueda tener la literatura que esa que yo he dicho y es la que los grandes pensadores como Tayo Paz Pedro Enrique Estureña Amado Alonso y otros más del boom latinoamericano como Mario Vargas Llosa Gabriel García Márquez entre otros han explicado en sus textos en sus ponencias en sus escritos que aparecen en sus libros y que han sido publicados en los diferentes periódicos y revistas del mundo complacido y me parece que entendiéndolo yo en otras palabras también quiere dejar dicho que la literatura viene siendo como un conector entre el espíritu el alma y los otros seres humanos sí me parece bastante claro correcto espero que mis compañeros lo hayan entendido correcto Pedro tengo una pregunta aquí muy bien muy bien que diferencial entre poesía y poema si tú me puedes establecer esa diferencia sí yo siempre he dicho que la poesía es una condición especial que tienen las cosas no tan solo el poema no tan solo el texto no poesía puede existir puede haber en un cuadro pitórico en un paisaje en un ocaso donde las nubes quedan heridas por el sol nubes descolgadas hacia la montaña y los árboles poesía puede existir en un en unos ojos de una joven en un mirar en unos labios poesía puede existir en un beso en un verso puede existir en un beso en un abrazo en un trabajo arquitetónico en un edificio en la iglesia corazón de jesús hay poesía igual que en la nuestra señora del rosario poesía hay en toda parte donde la belleza impera donde la belleza está a nuestra vista donde uno puede percibirla pero la poesía en el lenguaje está aparece cuando el escritor transfigura la lengua en símbolos e imágenes y alegorías y en ritmo y hace del lenguaje una danza una pieza musical que conmociona el espíritu despierta tu interés y te hace estremecer tu alma porque la poesía es el producto de un trabajo que hace el escritor en el lenguaje motivado por una revelación interior donde las palabras los signos de la lengua dicen expresan una multiplicidad de sentidos que como dice Octavio Paz al decir tantas cosas o al presentar una libertad de interpretación un verso un poema a veces se anula el decir yo siempre les digo a ustedes jóvenes cuando estoy en el taller y cuando impartía docencia en la universidad que una persona que le diga un joven a otra joven que sus labios son hermosos elegantes lindos con decirle así no está haciendo poesía lo que se está es emocionando con palabras pero no está haciendo poesía porque cualquiera puede emocionarse con palabras lo que está diciendo es un sentimiento expresando un sentimiento simple vista y la poesía va más allá del sentimiento la poesía es otra cosa es la configuración en el lenguaje de alegorías símbolos ritmos e imágenes que hace posible una multiplicidad de sentidos que conmociona al sujeto y lo motiva al asombro si un sujeto o sea un muchacho cualquiera le dice a una joven por ejemplo en el árbol de tu boca canta la paloma del amor ahí sí le está diciendo poesía eso sí es poesía porque le está diciendo sin tener que decírselo que sus labios son hermosos rosados apetecible pero está utilizando ahí símbolos imágenes del lenguaje la palabra paloma árbol son símbolos que denota que connotan un sinnúmero de sentidos que cada quien que lo oiga y lo lee tiene la libertad de expresar lo que quiera ahora el poema es una estructura Winton el poema es una estructura un poema puede ser un soneto puede estar dividido en estrofa puede ser una sola estrofa puede ser un poema en prosa porque la poesía no tan solo puede estar en un poema medido en un poema rimado la poesía está también en la novela está también en el cuento pero cuando hablamos de poema estamos hablando de una estructura idiomática como por ejemplo un soneto pero usted puede elaborar un soneto como estructura dos cuartetos puede ser en decasílabos de once sílabas o puede ser decasílabos con rima asonante o consonante que siempre es consonante con tres versos al final pero en esa estructura que es un soneto como yo ya expresé dos cuartetos y al terminar tres versos forman un soneto pero en ese soneto no puede haber poesía si se quiere incluso yo he leído soneto que no hay poesía he leído algunos sonetos que lo que son es una estructura con una medida con todo lo que manda la realización de un soneto con su ritmo con su medida pero no hay poesía porque no hay transfiguración en el lenguaje no aparecen ahí las figuras estilísticas las imágenes no hay metáforas no hay epíteto no hay sinestesia no hay aliteración no hay símiles no hay nada de esas figuras que hacen posible una plasticidad en el lenguaje que hace posible una multiplicidad de sentido entonces ahí está la diferencia Winton el poema es una estructura y la poesía es una condición que las cosas tienen complacido sí muchas gracias Pedro entonces amigo Luis queremos yo quería antes si dígame yo quería decirle con respecto al idioma de la poesía que usted menciona ahorita y me parece que eso exactamente es el espíritu hacer la poesía venir de lo espiritual de algo espiritual comunicarse por la vía del espíritu propio de uno y uno quiere expresarlo de alguna manera hay que considerar que el espíritu no tiene el lenguaje verbal como lo tienen los seres humanos entonces me parece que hacer la poesía algo que nace del mismo espíritu utiliza símbolos para comunicar la idea oh sí Luis porque recuerden amigos cablevidentes y ustedes compañeros que hasta Cristo habló en parábolas en alegorías y en símbolos usted se va a la biblia y ahí aparecen símbolos alegorías parábolas incluso hay libros en la biblia que son eminentemente libros de poesía y yo invito a los cablevidentes que que lean la biblia con esa intención y vayan al eclesiastés y a los textos proverbios y al cantar de los cantares y los salmos todo eso son poemas poesía quiero decirles también amigos Luis Winston que lo primero que el hombre hizo fue hablar en poesía la primera voz la primera voz que apareció en el mundo lo primero que el hombre hizo fue una poesía para darle gracia al creador por la belleza hemos terminado amigos cablevidentes en esta sección butaca 3 el taller literario triple llama de moca se siente agradecido de el señor amigo mariano garcía porque nos ha cedido este espacio y la población los jóvenes que ven cada jueves este espacio se sienten muy contentos y cada vez que yo encuentro a un joven y me habla y me aborda y le hace preguntas también a los compañeros me siento con mucha solidaridad hacia ustedes y también las gracias a mariano garcía hasta la próxima y hasta el jueves y